...estancada el agua y genera mosquitos. Esto es una gran preocupación para la gente del barrio, porque se imaginan con el dengue y todo lo relacionado al mosquito en sí, y no solo eso, sino que no te gusta, que te anden picando los mosquitos. No, aparte tenés el miedo, olvídate del tema de las enfermedades. Y además porque correspondería que hagan el trabajo como corresponde también, ¿no? Exactamente. Mirá, estamos con una vecina para que nos comente un poco, porque uno de los temas, además de este, es que en las veredas todo el tiempo se rompen los caños, y hasta que vienen arreglando de Aguas de la Rioja pasa un buen tiempo y vos vas por las veredas y hay partes que parecen, como vienen en las calles, los va a ver, algo así parecen las veredas también, propio de estas pérdidas constantes. Es por eso, Nico, que ahí te comunico con él y te está escuchando. Bueno. Hola, buen día. Hola, buen día, buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Nicolás la saluda. Buen día. Bueno, cuénteme, ¿hace cuánto tiempo que tienen esto? Mi ley específicamente no le puedo dar las fechas, pero se ve que es bastante tiempo que está aquí. Hace bastante tiempo. Bueno, y ustedes hacen el... Yo le voy a comentar el problema del valle. A ver, cuénteme. Hay pérdida de agua. Nosotros llamamos por teléfono a Aguas de la Rioja y pasan un tiempo de un mes, 15 días, se dice, no vamos a arreglar, en ese tiempo no vienen, la pérdida se sigue haciendo. Hay en casos, como en mi casa, que se me halló la pared, me vino el puerto de Navarro, se me cayó la misma vereda, y no te dan solución. O sea, ellos vienen, te hallan el hinchado. Y la pérdida que vos tuviste... O sea, que a partir de la pérdida de agua se te rajó la casa vos. Mi amor, ¿me escuchás? Ahí está. Digo, que a partir de la pérdida de agua tuviste rajaduras en tu casa, en tu propiedad. Sí, tuve dos veces pérdida en la vereda de mi casa, y se me halló feo. Increíble realmente, hasta el punto que llegamos, porque no es tan solo que te jode la vida tener una calle así, sino que te está afectando ya tu casa. Cuando se lo planteás a la empresa, ¿qué te responden? Que tengo que llevar la foto, que ellos iban a hacer la denuncia, ellos no se pueden hacer cargo porque la pérdida es en la calle, pero no me vinieron a hablar en tiempo y forma. ¿Cómo que la pérdida es en la calle? La pérdida es en la calle, y bueno, entonces le corresponde a ellos. Claro, la pérdida es en la calle, me dicen ellos, pero vos tú le haces a la llamada, o si yo tenía el número de denuncia, en este momento no lo tengo, pero tenía el número de denuncia, tenía el número de serie que te piden ellos, pero no te dan solución. Dios mío. Bueno, fíjate... El tema es de noche, Nico, yo te invitaría de noche que vengas a ver la cantidad de mosquitos que hay. ¿Se te llena la casa de mosquitos? Sí, pero es un mosquerío en mosquitos. Dios mío. Yo lo llevaría a los diputados una noche a dormir ahí en esa esquina, a ver si realmente les preocuparía la... No puedes sentar en la vereda, Nico, los niños, te aseguro que el que juega es el que no lo pica porque anda disparando, pero el que está sentado... No hay forma, no hay forma. Lo llevaría una noche a dormir ahí en los diputados, o es Caglioni, por ejemplo, el ministro del agua, lo llevaría una noche nomás a quedarse ahí en la vereda a tomar mate, en la vereda, para que vea lo que se siente, ¿no? Estar viviendo en una situación de estas características. Mi amor, te mando un beso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nico. Hasta luego, hasta luego. Se dan cuenta cuáles son las prioridades, ¿no? Por ejemplo, para esta persona, la prioridad no pasa por si Quintela se va a reelegir. Es esto, que le arreglen una pérdida de agua, que le está haciendo pelota. Primero, que le hizo pelota a la casa. Y segundo, que le genera los mosquitos, todos los bichos ahí en su casa. Y levanta un poquito el plano, ábrelo un poquitito al plano. Fíjense lo que es esa esquina. Es toda, sí. Fíjense lo que es esa esquina. Es un desastre. Y las veredas, todas están hundidas en las partes que tuvieron pérdidas, porque devoraban mucho en venir a arreglársela. Y es más, les comento, justamente les cobran bien cobrado lo que es el servicio del agua. Y sí, sí, ahora te están llegando las notificaciones esas de la deuda. Sí, no les podés debar ni cinco pesos. No, no, por supuesto. Pero ellos tienen un desastre el servicio. Gracias, Cande. Un beso. Hasta luego, chicos. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Cande desde el barrio Francisco I. Le digo a la gente de Aguas Riojanas, por si tiene ganas de ir a arreglarlo, barrio Francisco I es donde está ocurriendo esto. Vamos, Eli. Por supuesto, nos vamos con la gente de Pauli. ¿Buscas precios bajos de calidad? Pauli Distribuidora. Tenemos la más amplia variedad en fiambres, quesos, lácteos y alimentos libres de gluten. Oferta queso cremoso y de oni el kilo 689 pesos, llevando mitad o pieza entera. Te esperamos en Avenida Facundo Quiroga 1593 en horario comercial. Envía un WhatsApp al 384-6218-72. Bueno, estoy con Mario Gritman. Es presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Quiero saber de qué manera han tomado ellos el bono que ha lanzado el gobierno, que aprobó el gobierno. Hola, Mario. ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenos días. Nicolás te saluda. Ustedes. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Bueno, ¿de qué manera tomaron el bono que ha lanzado el gobierno? La verdad que es una medida equivocada. No por el fin que persigue. El fin que persigue está perfecto, que es recomponer el poder adquisitivo, pero la herramienta es equivocada, porque el marco de las paritarias está en plena vigencia y esa es la herramienta. Y esa es la herramienta. Y esa es la herramienta.